Sí, y es muy bueno tu planteamiento porque me permite explicar que el nuevo plan de comercialización, se diría en las empresas privadas, el nuevo plan de negocios de Pemex, consiste en esencia en tres actividades. Extraer el petróleo, es decir, todo lo relacionado con exploración y producción, que haya materia prima, que se tenga cruz, que se tenga petróleo. Lo segundo, que se refine el petróleo en México, para producir en México las gasolinas, el diésel y otros derivados. Y lo tercero es distribuirlo y venderlo a buen precio a los consumidores, que no haya gasolinazos, que no haya gasolinazos. Entonces tú me preguntas si vamos a tener materia prima suficiente para producir las gasolinas en México. Yo te contesto sí, hasta de más, porque estamos descubriendo nuevos yacimientos. Se han descubierto tres grandes yacimientos que nos permiten tener reservas suficientes. Tenemos reservas no sólo para producir lo que consumimos de combustibles en México, sino hasta para vender crudo, pero ya no vamos a vender petróleo crudo. El cambio es procesar toda nuestra materia prima en México y producir las gasolinas, para dejarlas de comprar en el extranjero. Necesitamos para producir las gasolinas un millón ochocientos mil barriles diarios, que los tenemos sin problema. Entonces, no vamos a extraer más. Se llegaron a sacar hasta tres millones cuatrocientos mil barriles diarios en 2004, porque para llegar a tres millones cuatrocientos mil barriles se sobreexplotaron los yacimientos, sobre todo se sobreexplotó Cantarell, ese campo petrolero que llegó a ser uno de los más importantes del mundo, pero empezaron a intervenir inyectando a los pozos nitrógeno y se contaminaron los pozos, quedó combustible, quedó petróleo y tuvieron que quemar muchísimo gas a la atmósfera, en fin, todo un desperdicio. Entonces, eso no, nunca vamos a pasar de dos millones de barriles diarios en lo que a nosotros corresponde para dejar reservas suficientes y para dejar la herencia a las nuevas generaciones y no seguir quemando combustible, es nuestra contribución también en la política para enfrentar lo del cambio ambiental, lo del cambio climático.